¡Quieta! 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 Capítulo 4 Por encima de las colinas se escuchaba el petardeo de un pequeño motor. Podíamos seguir su sonido mientras se acercaba, a través de las fincas de café, sobre un camino ondulante y sinoso que no alcanzábamos a ver. De pie en el estrecho corredor de nuestra casa, mi tía esperaba a Don Pepe. Desde el amanecer se había mantenido ocupada preparando en nuestro fogón de leña un suculento almuerzo de cerdo asado, papas al horno, hortalizas y pan casero. Aquel era el invariable menú cada vez que teníamos visitas. En vista de que había obtenido un diplomado en economía doméstica de la Universidad de Kansas, mi tía no solo era una excelente cocinera, sino que le encantaba mostrar sus conocimientos en cuestiones de nutrición y su habilidad para administrar correctamente una casa. El sonido del pequeño motor se escuchaba cada vez más fuerte y más cercano. Yo había pasado ya dos meses en Costa Rica y comenzaba a disfrutar el final de la estación lluviosa. Durante mis tres visitas a la finca, me había familiarizado bastante con la región, de modo que podía adivinar más o menos el avance de nuestro visitante. En un minuto estaría en la entrada de la finca y muy poco después, en la cerca que separaba nuestro jardín del cafetal, cuyo aroma yo había sentido la tarde de mi llegada. Sin volverse para mirarme, tía Ernestine dijo, No entiendo por qué no trajiste algo bonito que ponerte, especialmente cuando vamos a recibir huéspedes. Usted no me dijo que alguien venía, protesté como siempre a la defensiva. Bueno, entonces apurate y por lo menos ponete algo limpio. Después de haber andado a caballo, estoy segura de que debes cambiarte. Demasiado tarde. Quise dirigirme a mi cuarto para quitarme las incómodas botas de montar y deshacerme de la vieja chaqueta de cuero que tío Bineo me había prestado, pero no pudo hacerlo porque en ese instante se escuchó un agudo bocinazo y luego, tras un cambio de marchas y una nueva aceleración de motor, apareció entre los árboles la figura de un hombre montado en una pequeña motocicleta. Y tío Bineo abría ya el portón para permitir que nuestro visitante, Don Pepe Figueres, hiciera su entrada. Mientras lo veía aparcar la motocicleta y dirigirse luego hacia el corredor, constaté que no llenaba físicamente mis gustos de joven universitaria. No era ni alto, ni buen mozo, ni siquiera atractivo en el sentido usual de la palabra. No obstante, mostraba una extraña sonrisa de media luna, más bien traviesa. Su piel era aceitunada y curtida por el sol, y en su inglés, aunque fluido, había un acento que lo hacía parecer exótico. Repará enseguida en sus ojos, asombrosamente azules en medio de aquel rostro atesado, con negrísimas cejas levemente aflechadas. Más tarde, me habría de enterar de que su familia provenía de una región de España, Cataluña, en la que su apariencia, negro cabello enroscado y penetrantes ojos azules, no era excepcional. Pero era tal combinación, se me antojaba poco común a mí. Cuando nos saludó, quedé impresionada por la especie de avasalladora energía que proyectaba. Una intensidad que parecía mostrarse en todo lo que hacía, en su manera de dar la mano, o de empujar su silla hacia adelante, o de observar todo lo que ocurría alrededor de él. Después de un intercambio de bromas inofensivas, tío Vinel y nuestro huésped se dispusieron a hablar de negocios. Desde luego, nosotros recibiremos con gusto su cosecha de café, dijo, y les pagaremos lo mismo que a los demás. Hasta donde pude entender, don Pepe estuvo de acuerdo con todo, y parecía ansioso de tener el privilegio de procesar el producto de nuestra finca. Pero después de cierto tiempo, tuve la impresión de que escuchaba apenas a medias. Aunque no dejaba de mirar a tío Vinel, me parecía que su mente se encontraba en otra parte. Así que esta joven es su sobrina, dijo de pronto, alejándose sin transición del tema del beneficio del café. Así es, viene del sur de Alabama. Yo conozco solo New York y Boston, trabajé y estudié ahí, en el MIT, pero soy principalmente autodidacta. Eso es lo mejor, dijo en su estilo prusiano, tía Ernestine. En estos tiempos, tía Ernestine, en estos tiempos la escuela es demasiado sobreprotectora, sobreindulgente. Yo no creo en eso. Don Pepe estuvo rápidamente de acuerdo. Yo crecí en un hogar muy comedido, ninguna indulgencia en la escuela, ni en la ropa, ni en la mesa. Mis padres, catalanes, no nos permitían poner mantequilla y jalea sobre la misma tajada de pan. Una o la otra, nunca las dos. Demasiado extravagante. Y no era por el dinero, porque teníamos suficiente. Era por el principio. Sintiéndose complacida con nuestro huésped y con ella misma, mi tía le hizo cora. Y al principio se aplica, y el principio se aplica todo. Allá en Kansas, nosotros no desperdiciábamos nada. Nunca tirábamos nada. Pedazos de cuerda, restos de hilo, hasta el papel de los regalos de Navidad se doblaba cuidadosamente y se guardaba para el siguiente año. La conversación se prolongaba. Don Pepe y Tía Ernestine coincidían, aparentemente, en todo. Situación que nos contribuía precisamente a encariñarme con el huésped. Quizás, razonaba yo, quiere ser cortés o, más que nada, es indiferente. Pero cuando se abordó el tema de la política, como ocurría invariablemente en aquella sociedad, Don Pepe se tornó más intenso. Se echó hacia adelante en su silla. Sus electriciantes ojos azules adquirieron un brillo que al que parecía que saltaban chispas y se lanzó a condenar fuertemente la corrupción del gobierno, en el cual todas las personas y todas las cosas parecían puestas a la venta. Y luego se manifestó sobre las extraordinarias relaciones entre el Partido Comunista y la Iglesia Católica. Oyeron hablar alguna vez de una alianza más extraña, pero tal vez tiene una explicación parcial en la misma figura del arzobispo. Proviene de una familia muy pobre y siente profundamente que hay que hacer algo para cambiar las condiciones económicas del país. Y como resulta que él y Manuel Mora, el líder del Partido Comunista, son amigos, de la Iglesia Católica. Tal vez Mora ha logrado convencerlo de que las dos organizaciones pueden colaborar en beneficio mutuo. En aquel entonces, mi tía abandonó sus deberes de anfitriona y cuidándose de que nuestro huésped no pudiera verla, me indicó que la siguiera. En silencio me hizo descender la escalera del corredor y continuar a lo largo del sendero que llevaba al excusado. Sus cortas y gruesas piernas se movían como gigantescas hojas de tijera. Por encima de nuestras cabezas aleteaban y oscilaban contra el cielo despejado las flores de mi árbol favorito, llama del bosque. Deteniéndose abruptamente frente al excusado, mi tía se me arrimó y bajó la voz. Casi desde el primer día en nuestro viaje por tren desde Puerto Limón, la había encontrado un poco peculiar. Entre otras razones porque con la seguridad de un patriarca del Antiguo Testamento, en cualquier momento se le ocurría profetizar sobre los temas menos imaginables. Dos semanas antes de Navidad se iniciaría una sequía devastadora que arruinaría nuestra cosecha de café. O la señora Richardson comenzaba con el señor Fernández, un affair que terminaba en suicidio. O el techo del Teatro Nacional habría de desplomarse en cualquier momento y después sería imposible reponer la antigua araña de cristal. Mucho menos los ciudadanos muertos que ella aparentemente consideraba una pérdida tan grande. Ahora me envolvió con su mirada más penetrante y anunció. Ese hombre va a ser presidente, debes casarte con él. Además, cual Moisés imponiendo los diez mandamientos ordenó. Y no me digas que no, imagínate, es brillante, posee propiedades y viene de una buena familia. Su padre fue un médico exitoso que tenía su propia clínica, pero ni siquiera lo conozco. Su momentáneo silencio fue una indicación de su desprecio por las trivialidades. Él tiene un magnífico futuro, estoy segura de ello. Lo puedo decir por la forma de su cabeza. Tiene en la parte de atrás del cráneo la más hermosa protuberancia que yo haya visto. Pero es demasiado viejo. Dijo que tenía 34 años. Nunca he salido con alguien que hubiera terminado los estudios universitarios. Su cara comenzó a adquirir una dureza de cemento. En su condición de nieta de una familia de inmigrantes alemanes que habían enfrentado sequías, tornados, nube de langostas y amarga pobreza en el medio oeste. Mi tía era mucho más dura que yo. Y yo tenía la intención de permitir que los planes que tenía para mí resultaran frustrados. Ya hablaremos de eso después. Por el momento es hora de almorzar. A él probablemente ni le interesa. Farfugee. Probablemente odia a las americanas. Sus ojos azules, convertidos en dagas, rastrillaron mi cara. No sea ridícula. Ya lo escuchaste decir que pasó varios años estudiando y trabajando en el noreste. Adora Estados Unidos. Si no fuera así, su inglés no sería tan fluido. Con ese infalible razonamiento retornamos a la casa. Al entrar le comenté a nuestro huésped que su motocicleta me parecía una manera muy práctica de desplazarse sobre los caminos rurales de tierra. Sonrió orgullosamente y dijo. Y he encargado una nueva. Una gran Harley Davidson. La muchacha del anuncio se parece a usted. Vea. Comenzó a restrijarse los bolsillos. Aquí traigo el anuncio. Desdobló lo que resultó ser una fotografía tamaño natural de una hermosa mujer cuyo largo cabello rubio le flameaba sobre los hombros mientras apoyaba lánguidamente la espalda contra su enorme motocicleta azul. La chica vestía una chaqueta de cuero y unas botas tan pulidas que de sus punteras escapaban haces de luz. Miraba la fotografía con la candidez de un niño. Parecía observar la motocicleta como si fuera, como si se tratara de un talismán, algo dotado de extraños poderes mágicos capaces de cambiar su vida o influir sobre su destino. Hipnotizado por la fotografía, concentrada en su mirada en la pesada máquina, sumergido en una especie de callado deleite, renuente, desvió la vista de la foto para volverse hacia mí. Los americanos fabrican las mejores motocicletas del mundo, mucho más poderosas que las alemanas. Yo creo que usted se parece a ella. Eché una rápida mirada a mi raída chaqueta desechada por Tio Bino y las únicas botas que yo tenía. Estas me quedaban tan ajustadas que me provocaban dolor en los calzañeres y ahora estaban cubiertas de barro. Me parecía imposible que aún un hombre obsesionado por las motocicletas me viera igual a aquella rubia despampanante. La semana entrante me llega la Harley Davidson. Vendré para llevarla a pasear. Tal vez podríamos ir al volcán. ¡Espléndido, saltó mi tía! Vamos primero a almorzar y lléguese a vernos cuando guste. Vivimos en Aranjuez. ¿Dónde vive usted? Descubrí más tarde que ella sabía exactamente dónde vivía él y que su apartamento se encontraba lo suficientemente cerca de nuestra casa como para que el plan de mi tía con respecto a nuestro próximo encuentro resultara práctico y fácil. Al despedirnos nos dimos un apretón de manos. Todavía no sé si Don se usa con el nombre o el apellido. En el español me resulta un poco difícil, dije. Con el nombre. Y me figuro que ya usted sabe que el mío es el más común del español. José. Pero casi todo el mundo me llama Pepe. La pequeña motocicleta cobró vida bajo su peso. Se despidió de todos agitando una mano en rumbo hacia la salida y el tableteo del motor se suavizó conforme remontaba la colina. Me volví a mirar a mi tía, cuya mirada se mantenía fija en la cuesta detrás de la que Figueres, llamado Pepe, había desaparecido. Me volví hacia mi tío y le pregunté. ¿Resolvieron todo sobre el negocio del café? Así es, todo quedó arreglado. Apenas esté la cosecha, enviaremos todo nuestro café a su beneficio. Eso está muy bien, querido, opinó mi tía sin poner mayor atención. Tiene una cabeza de escultura griega. No me cabe la menor duda de que llegará a ser presidente. La Harley Davidson llegó oportunamente y era una carroza digna de ser contemplada. Todo lo que en ella podía brillar, brillaba. Y todo lo que podía resplandecer, resplandecía. Y el rugido del motor proclamaba que ahí estaba todo el poder y toda la gloria que un aparato de combustión interna podía necesitar para conquistar el espacio y los agrestres caminos rurales. Comenzamos a salir juntos. Íbamos hacia el volcán Edeazú y a inspeccionar las fincas de café y a visitar a su hermana. Mientras anduviéramos en motocicleta, no teníamos que ajustarnos a la costumbre local de hacernos acompañar por un chaperón, de modo que nos movíamos libremente. Me hizo conocer su país, con sus exquisitas e interminables montañas azules y sus exóticas orquídeas que crecían silvestres en los bosques y el ostentoso arcoíris de las enredaderas de Ugambiles. Poco a poco aprendí a llamarlo Pepe sin sentirme cohibida. ¿La hija de un ministro presbiteriano saliendo con alguien llamado Pepe? Sí, e incluso lo suficientemente desinhibida como para corregirle sus pocos errores de pronunciación del inglés. Ante mi inexperiencia y mi falta de sofisticación, él resultaba infinitamente sabio. Sabía todo sobre su país, con hechos y números. Sabía todo sobre el cultivo de la cabulla que producía en una de sus fincas y utilizaba para fabricar cuerdas. Sabía todo sobre filosofía, la que podía discutir en inglés, en catalán, español, alemán y mal francés. Leía también latín y griego. Había estudiado ingeniería y podía recitar poesías entre lenguas, lo cual hacía con las correspondientes y apropiadas traducciones. Por otra parte, no podía hacer nada de lo que yo sabía hacer. No podía bailar, no podía jugar tenis, ni hacer dulce de chocolate, ni mucho menos galantear. De hecho, creo que nunca antes hubiera tenido una novia. Mi impresión es que para él las mujeres eran un misterio desconcertante, tan perturbador como había resultado para Sigmund Freud con su lamento de ¿qué buscan las mujeres? No estoy segura de que Pepe se haya percatado jamás de esto. Nunca parecía estar al gusto con una mujer que exigiera ser tratada de igual a igual. En ese aspecto no daba el brazo a torcer. De ninguna manera iba a sobreponerse a su crianza decimonónica lo suficiente como para liberarse del machismo. Sin embargo, en aquellos primeros días la motocicleta se aparecía con más y más frecuencia frente a la puerta de nuestra casa. Él había bautizado Rocinante como el caballo de Don Quijote y convertida en nuestra ruta de escape, nos proporcionaba la oportunidad de estar a solas y conociéndonos mejor. No había mucho que conocer acerca de mí. Yo había sido estudiante toda mi vida y en vista de que a él le gustaba hablar, llegué a conocer más detalles de su vida de los que él creía. Además, como pasajera en el asiento trasero de la motocicleta, era también el auditorio cautivo por excelencia. Cuando no andábamos en su motocicleta, lo hacíamos en su auto. Tenía un Dodge Beige amplio y confortable. Y casi siempre íbamos con mi tío y mi tía a comer, a dar un paseo por la campiña o a participar en breves reuniones de negocios cuando él tenía que discutir con algún conocido a propósito de la producción de café. Pepe me explicaba que el principal producto de exportación de Costa Rica era el café. Base de la economía nacional, producido a una altura de unos 4.000 pies, era de excelente calidad y alcanzaba los más elevados precios en el mercado internacional. Pero como el país era demasiado pequeño, como el tamaño de Virginia del Oeste, la producción resultaba limitada y la cosecha anual era apenas suficiente como para mantener ocupada durante un día una tostadora de café en New York. En aquel tiempo, la calidad superior de aquel café había convencido a los norteamericanos de que debía ser usado únicamente para mezclarlos con cafés de calidad inferior. Venderlo puro habría resultado demasiado caro para el mercado de los Estados Unidos. Por fin llegó el día en que nos invitó a mi tía, a mi tío y a mí a que visitáramos su finca de cabulla. La lucha. Como éramos cuatro personas y la estación lluviosa ya había comenzado, viajábamos en su auto. Subimos y subimos, atravesamos montañas cada vez más altas, descendimos hasta los valles, cruzamos sobre bamboleantes puentes y llegamos al final, cuando después de una curva en la carretera, detuvo el auto. Frente a nosotros se levantaba un portón de hierro forjado. A través de las barras perpendiculares del portón, se acomodaba una hilera ligeramente arqueada de letras en las que se formaban tres palabras. Lucha sin fin. Por favor, dijo él, bájense. Quiero que vean la finca desde aquí. Mirando hacia abajo alcanzamos a ver un estrecho valle que, atravesado por una sinuosa corriente, se extendía hacia las montañas de enfrente. A lo largo de las laderas y tan lejos como alcanzaba la vista, marchaban fila tras fila, como piñas gigantescas, las plantas de cabulla, sus rígidas hojas de seis pies de altura salidas con precisión militar de tallo principal. Tuortosos caminos atravesaban las plantaciones y mientras veíamos una carretera de bueyes cargada como fibra crujía y traqueteaba rumbo a la cordelería. Situada en lo más bajo del valle, pequeños grupos de cabañas pintadas de azul, blanco y rosado brillantes viviendas de los trabajadores se acomodaban en los nichos de terreno plano recortados en las laderas de la montaña. Ocultos para nosotros, detrás de los sinuosos caminos, había una cancha de fútbol, una escuela, una pulpería rural, un generador eléctrico, una oficina, un taller mecánico y un gran galerón de almacenaje lleno de rollos de cuerda, listos para ser enviados al mercado. ¿Cuánto hace que usted trabaje aquí? Pregunté. Desde que tengo 22 años. Le pedí el dinero prestado a mi padre y compré la propiedad. Nada de esto existía cuando llegué, señaló como un ademán las plantaciones y los caminos allá abajo. Lo único que había era un poco de equipo arrumbrado, para hacer soga y un edificio lleno de goteras. Es por eso que le puse a la finca el nombre La Lucha Sin Fin. Es decir, Fight Without End o Endless Struggle. Para mí, la vida es eso y nada más. La admiración me apabullaba. La sola idea del sudor y el esfuerzo dedicados a crear aquella enorme empresa me dejaba sin resueño. ¿Cómo lo había logrado? En un sitio tan remoto, sin teléfono, con caminos que apenas merecían tal nombre y obligado a transportar todo en carretas de bueyes durante seis meses de estación lluviosa. A través de senderos montañosos era difícil imaginarlo. En verdad, lucha sin fin. Un poco más tarde, en el centro de la finca, abajo en el valle, almorzamos en su casa. Era apenas mejor que una cabaña de campesinos. Una endeble estructura de madera cubierta por un techo de zinc, cuya única distinción consistía en una colección de libros desperdigada sobre cada mesa, silla o banca, y apilada en tambaleantes rimeros de los rincones de todos los cuartos. Encima de cada columna de libros había una vela empotrada en una botella vacía, de modo que cuando la corriente eléctrica faltaba, circunstancia muy frecuente, podía continuar leyendo a la luz de una candela. Durante la gira que hicimos aquella tarde por la hacienda, nos encontramos de buenas a primeras con una visión conocida. Justo frente al taller mecánico se hallaba la gran motocicleta azul brillante, sometida a un tratamiento más de limpieza y lubricación por parte de un reverente operario. A nuestro paso, Pepe palmió cariñosamente el faro delantero, cuya cubierta cromada despedía brillantes destellos a pesar de que el cielo comenzaba a oscurecer. Recordé haber observado el día de nuestro primer encuentro, cuando me mostró la fotografía de la motocicleta, que él parecía sentir una especie de parentesco espiritual con su poderoso rocinante. Y ahora su mano se solazaba recorriendo la superficie del faro delantero. Su mano es como alguien que tocase una pata de conejo convencido de que el talismán posee poderes especiales capaces de moldear su vida. Evidentemente mi tía pensó lo mismo, llevándome aparte murmuró, lo ves, ya de presidente, conduciéndose aparato en medio de la multitud, los volverá locos y vos detrás de él. En los años que siguieron, muchas veces recordé aquella profecía de mi tía, y a propósito, aquella fue la única de sus profecías que llegó a cumplirse. Amén. 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 Amén.